Muchas gracias, gracias a la asociación por volver a invitarme, gracias a ustedes por estar acá, gracias a William por haberse quedado dos minutos, la próxima vez ya sabemos que hay que amarrarlo y que hable desde la silla. Bueno, un primer comentario, cuando usted estaba en el colegio, yo estaba en su universidad estudiando medicina y luego tomé la decisión de irme para otro sitio, pero seguramente tiré piedra antes que usted y he leído menos la Biblia de lo que la lee usted. Entonces, pero igual compartimos todo este camino de la vida desde hace tanto tiempo que ya no se nos nota de dónde es el uno y de dónde es el otro. Yo no vengo a hablar aquí de si es necesario o no tener una relación médico-paciente adecuada. Digamos, sería una verdad de perogruyo. No vengo a hablar tampoco del valor terapéutico de la relación médico-paciente en la mayoría de las enfermedades del aparato digestivo. Eso está probado. Eso no necesita reiterarse. Y menos a un auditorio tan selecto que hace medicina y fundamentalmente gastroenterología en forma tan exitosa. Si lo hace es porque cultiva intuitivamente, puede que no explícitamente, el arte de tener una relación médico-paciente. Vengo a presentarles a ustedes, digamos, una mirada actual de lo que se considera una relación médico-paciente adecuada. Para eso, quisiera invitarlos a que leyeran posteriormente y compartieran la emoción de haber leído estos tres artículos que considero son claves en la literatura moderna sobre esta actividad. Un artículo muy corto, publicado en el New England Journal of Medicine, es un artículo en la sección de perspectiva, en febrero del 2012, que se llama Pacientes y doctores, la evolución de una relación. Este artículo describe claramente cómo esta relación que es connatural a la existencia de nuestra profesión ha venido teniendo cambios profundos, determinados por corrientes ideológicas, por corrientes económicas, y cómo finalmente el panorama ha venido cambiando, introduciendo unos modelos. Un artículo clásico, del cual yo voy a tomar algunas fotografías durante mi presentación. este artículo publicado por este par de doctores parientes, el doctor Ezequiel Emanuel y la doctora Linda Emanuel, está en la red, desafortunadamente no es posible, no es fácil conseguirlo físicamente, se llama cuatro modelos de la relación médico-paciente. Y este último artículo, es una aproximación a la relación médico-paciente, donde se hace una descripción de lo que es la relación médico-paciente desde la mirada del doctor Parson, que es, como veremos en mi diapositiva posterior, digamos un duro en la descripción de lo que es sociológicamente esta relación. Allí está el link, no sé, no sé por alguna razón, lo que yo estoy viendo aquí en mi computador no, no está ya en la pantalla. Vamos a esperar un momentico a... No, esta es la siguiente diapositiva que desarrolla un poco lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Talcott Parson es por allá en los años 70, empieza a hacer la descripción de lo que es desde el punto de vista sociológico en la relación médico-paciente. Es el primer científico social que se dedica a establecer para la modernidad lo que es un fenómeno que nos compromete en la vida diaria. Es un teórico de la relación médico-paciente, no es un médico, no ve pacientes nunca, pero hace una primera definición que compromete el desarrollo de esta epistemología en el futuro. La enfermedad es una forma de desviación funcional. Esa forma de desviación funcional requiere mecanismos de adaptación y mecanismos de reintegración. Es decir, mira la enfermedad como un fenómeno social, un fenómeno social en el cual unos individuos van a necesitar una ayuda y define qué es dentro de la modernidad un enfermo. Es lo que se llama el rol del enfermo definido por Parson. Es un individuo que no es responsable de su enfermedad. Eso, desde el punto de vista psicológico y económico, es muy importante entender. Es un individuo que está libre o que debería estar libre de sus obligaciones habituales hasta que vuelva a estar sano. Considera que socialmente el estar enfermo es absolutamente indeseable y plantea que ese rol de enfermo trae, evoca inmediatamente la necesidad de tener individuos que ayuden al paciente, a la persona que está enfermo. E incorpora de esa forma a los doctores dentro de esa relación sociológica. Como consecuencia de los planteamientos de Parson y de todo el desarrollo de la bioética en el mundo moderno, surgen cuatro modelos dentro de la escuela hueveriana que son los que predominan actualmente en esta relación médico-paciente. Esos modelos hueverianos no tienen ningún planteamiento ético. Son modelos conceptuales que describen situaciones que suceden en la vida diaria. No están hechos para explicar ningún fenómeno particular en la relación médico-paciente que se puede dar entre este doctor y un paciente en particular. Pretenden ser modelos simples, son los modelos que actualmente utilizamos. Se caracterizan por describir visiones sobre una relación médico-paciente. No tienen en cuenta estándares locales, legales o éticos. Y van más allá, dado que plantean ideales normativos. ¿Cuáles son esos modelos? Están aquí descritos. Un primer modelo que todos intuitivamente aprendimos de nuestros profesores. Ya miraremos algunas características. Es un modelo paternalista. El desarrollo económico del mundo llevó y el desarrollo de la autonomía como un concepto de la bioética moderna a desarrollar un primer esbozo de un nuevo modelo que fue el modelo informativo. Posteriormente aparece el modelo interpretativo y lo que parece estar de moda que es el modelo deliberativo. El modelo paternalista, tomado desde las descripciones iniciales de Hipócrates, es un modelo en el cual la relación, la interacción médico-paciente, lo único que busca es asegurar que el paciente reciba las intervenciones de salud necesarias y que garanticen su salud y su bienestar. El médico es todo poderoso, el médico juega el papel dominante y en esa posición dominante del médico lo que hace es seleccionar desde su óptica cuál es el conocimiento que permita que el paciente se deje hacer lo que el médico quiera. Es una información que no es discutible, es autoritaria y lo que es peor, el paciente tiene que estar agradecido por la información y la decisión que el médico tomó aún no estando de acuerdo. El médico es como un tutor para una persona menos válida mentalmente. Eso es típicamente hipocrático. Está representado en la iconografía médica de muchas formas. Este de la derecha de ustedes es un bellísimo cuadro del Museo del Prado que se llama De la Caridad y la Medicina. El doctor muy elegante, muy rico, sentado, tomándole el pulso a su paciente que está en pésimas condiciones sin ni siquiera mirarla, ni siquiera informarla y le está dispensando lo que cree que es necesario. Hipócrates tiene una frase que, digamos, no refleja conceptualmente. Es el calos cae a gatos, que en griego quiere decir que el médico solo tiene que ser bello y bueno. Eso se refleja, evidentemente, en ese primer modelo que les acabo de describir. El surgimiento de la autonomía, el pensar que la gente, que los pacientes tienen derecho, que los pacientes juegan un papel importante en esta relación, que los pacientes tienen la posibilidad de discutir o de obtener información, lleva al planteamiento teórico de este segundo modelo, que es el modelo informativo. Es un modelo que aparece dentro del postmodernismo. Es un modelo que se llama científico o técnico, en el cual predomina el concepto del consumidor. En este modelo hay que proporcionarle al paciente toda la información, toda, absolutamente toda. Es un poco como lo diría William, el dígale todo y que él escoja que hacer. Información que, por supuesto, tiene que ser la información relevante. Y después de haberle dado la información al paciente, el médico hará lo que el paciente decida que se haga. El médico informará sobre el estado de la enfermedad actual del paciente, sobre el diagnóstico diferencial de su patología y de los riesgos y beneficios. En esto aparece una primera gran diferencia con el modelo paternalista. Y es que la autonomía está concebida en este modelo como el control que tiene el paciente sobre la toma de las decisiones médicas. Puede que para algunos sea considerado un modelo ideal. Yo pienso que es un modelo incompleto. El médico se vuelve aquí simplemente una Wikipedia local. Describe cosas, informa, pero no influye. Y es más o menos como esto. Es el diálogo de sordos. Alguien que da toda la información, ni siquiera mira al otro, y él se está refiriendo a una cosa mientras el otro se refiere a otra cosa. O el doctor leyendo un listado de resultados de una placa. O la búsqueda, la descripción perfecta de elementos como en esa serie de televisión que estuvo tan en moda hace unos años. El tercer modelo es el modelo interpretativo. ¿En qué consiste el modelo? En la incorporación aquí de un nuevo concepto. En el modelo anterior aparece la autonomía. En este modelo aparece el concepto de los valores personales. Los valores de los pacientes. Como un elemento a tener en cuenta fundamental en la relación médico-paciente. Lo que se busca en este modelo de relación médico-paciente es que el médico sea capaz de determinar cuáles son los valores del paciente. Y qué es lo que el paciente realmente desea de esa relación en ese momento. Y desde la óptica de los valores y la óptica del deseo lograr ayudar al paciente a elegir entre todas las posibilidades de intervención farmacológica, quirúrgica o de decisión médica que haya que tomar. En este modelo, el médico ayuda al paciente a aclarar y articular sus propios valores con las intervenciones planteadas. Se ha empleado mucho en quienes escriben sobre este tema que es más o menos el mecanismo como funciona para un jefe de estado su gabinete ministerial. Es decir, individuos muy técnicos que tienen en cuenta los aspectos particulares desde la óptica de cada uno de los ministros respecto a un tema para que quien finalmente decida tenga toda la información pertinente. En este modelo, la autonomía, el elemento clave del paciente, se está definiendo como autonomía centrada en la autocomprensión. Yo debo ser capaz de obtener con la ayuda de este experto, cómo articulo mis valores con la información actual y cómo yo comprendo el problema y defino qué es lo que quiero hacer. Ministros, asesores, asesores de, fundamentalmente los asesores de seguros emplean mucho este modelo de relación. Y algunos médicos tienen la tendencia también a utilizar el mismo modelo. El último modelo que aparece es el modelo deliberativo. La palabra explica muy bien qué es la característica del modelo. Dos personas, el médico, el paciente, deliberando, relacionándose, haciendo un juego de valores para obtener de esa forma una decisión que sea la más adecuada al paciente. Ese juego de valores y esa deliberación permiten que el médico actúe como un maestro, en el buen sentido de la palabra, o como un amigo. Y la autonomía en este modelo es concebida como un autodesarrollo moral. Podría plantearse con el dibujo mío de arriba a la izquierda, una estrechísima relación, conjugación de valores y de conceptos que buscan el mejor resultado posible. Y no debería ser vista como ese afortunado fin de la serie House, que afortunadamente se acabó. Porque House estaba siendo convertido como en el prototipo, el ideal social del médico, cuando rompía con todas las reglas, así como rompe con su bastón, imponía decisiones, no permitía que los pacientes pensaran, que sus colegas actuaran. Así que House es la antítesis de la relación médico-paciente. Aquí lo que quise fue tomar, y en las diapositivas siguientes del texto original, algunas de las características de estos cuatro modelos, en el modelo paternalista, informativo, interpretativo, deliberativo, y la columna inicial lo que trae son los valores del paciente, la obligación del médico, la concepción de autonomía y la concepción del papel del médico. Miramos cómo históricamente el médico viaja desde ser un guardián, un técnico experto, un consultor, a ser un amigo, y cómo la autonomía va progresando también desde asumir varios objetivos, a la capacidad de tener elección, o de autocomprenderse, o de autodesarrollarse. En la vida diaria, es muy difícil manejar la relación médico-paciente desde la óptica de una sola de estos modelos. Con mucha frecuencia, dependiendo del tipo de paciente, jugamos entre un espectro y el otro de lo que son los modelos. No es pereza de escribir el texto, es respeto por el texto, porque no quiero dar una interpretación diferente, y procurar ser, si ustedes me lo permiten, lo más literal posible. Las objeciones al modelo paternalista, desde esta mirada que yo comparto. Dice el autor, está ampliamente asumido que el modelo paternalista se justifica en casos de urgencias, en los cuales el tiempo empleado en conseguir el consentimiento informado, que es la máxima representación de la autonomía de los pacientes, pudiera producir un daño irreversible al paciente. Fuera de estas circunstancias, casi que ninguno de nosotros se atreve a decir que este pudiera ser un modelo ideal. En el modelo informativo, que a mí también me parece inadecuado, no tienen cabida las cualidades esenciales de la relación médico-paciente, médico-enfermo. El médico del modelo informativo cuida al paciente en el sentido de que ejecuta de una manera competente, las intervenciones seleccionadas por este. Sin embargo, carece del enfoque humano, y el paciente percibe eso, y aumenta su concepción de enfermedad. En el modelo interpretativo, la principal deficiencia está en no ser capaces de reconocer que las personas, nuestros pacientes, los enfermos, tienen deseos de segundo orden, tienen estructuras de valores que cambian, y sitúa la interacción médico-paciente más en la aclaración de valores que en el contexto de su condición médica. En este modelo, los médicos tienen la tendencia a imponer sus propios valores sobre los valores de los pacientes, y eso se permite por la situación de minusvalía que tienen los pacientes, y se convierte en una severísima objeción al modelo interpretativo. En el modelo deliberativo, que parecería ser la mejor aproximación a la utopía de una buena relación médico-paciente, si los médicos somos capaces de reconocer que nuestros propios valores no siempre son similares a los valores de los pacientes. Si somos capaces de aprender nosotros mismos a no juzgar y no ser juzgados en la relación médico-paciente. Este complejísimo tema de la relación médico-paciente es un tema cambiante, es un tema en el cual hay amenazas externas, el sistema impone, como lo decía el doctor Luciano, cuando el tiempo es un elemento tan clave en el acto médico, lo es mucho más en el establecimiento de una relación médico-paciente. Pero lo que sí quisiera dejar de mensaje final es que si no somos capaces de reconocer los modelos, de reconocer las fortalezas y debilidades de esos modelos de la relación médico-paciente, difícilmente podremos explicitar y buscar la calidad en la relación médico-paciente. Una conclusión final. A lo largo de las últimas décadas, el debate referente a la relación médico-paciente se ha centrado en dos extremos, la autonomía y el paternalismo inicial. Muchos acusan a los médicos de paternalistas, muchos instan a la sociedad civil a recuperar su autonomía y su poder de controlar sus problemas de salud. Desde ese punto de vista, el modelo informativo ha llegado a dominar los criterios bioéticos y legales. Sin embargo, ese modelo informativo encarna una concepción defectuosa de la autonomía del paciente y reduce el papel del médico al de un técnico y nos lleva a que finalmente nuestra concepción deba ser la búsqueda de un médico con una actitud humanística que centrado en el modelo deliberativo debería ser el que forjara la necesidad de tener leyes y normas que regulen la interacción médico-paciente. Muchas gracias.